Buenas noches a un nuevo vídeo, estamos aquí en Mortal Kombat 11, si es que podéis dejar vuestros super ultra mega like que tenéis de ahí en la descripción y que podéis suscribiros. Hoy vamos a hacer el nuevo Brutality de Kano, que lo hemos desbloqueado del modo Liga y vamos a ver qué tal está, vamos a ver si lo podemos hacer bien, mal o si es difícil de hacer o como es y vamos a verlo a ver como Chana ahí a tope, así que nada, nos vemos ahora, chao. Bueno, aquí estamos en el primer combatillo, vamos allá que es para robar qué tal se nos ultra mega da. No sé qué conseguimos hacerlo, Brutality de Kano. Madre mía, ahí le hacemos el Cruising Blow, duro, más difícil del juego. Vaya cagadona, acabo de hacer ahí. Uy, se quemó. Se quemó, no manches más, mijo. Está quemado otra vez. Muerto. Madre mía, qué rapideza. De ronda. Qué rapideza, qué caña, qué pasión. Don Spin Attack ya. Buena. Ay, no funcionó, güey. Madre mía. Qué putadón. Ay, no. Perdí el Brutality. Cago en la puta, qué tonto ese. Ah, bueno. Primero combate, no hemos hecho el Brutality. Bien. Bien, bien, bien. La cagaste, güey. Let's go. Siguiente combate. A ver si aquí logramos hacer el Brutality. Let's go. 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 La variante del Subcerdo me llamaba. Vale. Vale. Buena. Ay, qué mal. Buena. Buenísima. Buenísima. Wreck-off. Ay, fuck. Buena. Buena, pero mala a la vez. Ah. Ay. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Joder. Ay. ¿Cómo que no le entra eso? Pero, ¿qué dices? Qué mal. Ay, qué feo el combo. Vale, quiero hacer el Brutality. Cuidado. Vale. ¿Cómo? ¿Cómo? No me ha salido el Brutality de los huevos. ¿Por qué? No lo entiendo. Supuestamente tenía que aprender en demás, pero no se ha aprendido en nada. Vamos a intentar en el siguiente combate, ya está. ¿Qué sé? No sé. No sé. No sé. Seré tonto, seré imbécil, seré muchas cosas y por eso pues no me ha funcionado o algo. Ah, no. Casi. Casi. No. Qué poco listo. No quería hacer eso. Buena. Fuma se quema. Ay, ay. Hostión. Oh, fuck. Eso es positivo, así que hay que tener mucho cuidado. No. ¿Qué haces? Ay, qué mal, bro, 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 bro. Qué fuerte está Raiden, en verdad, ahora, ¿eh? Con el nuevo parche. Me ha gustado mucho. Hostias. Ay, qué vendida. Qué vendidita. ¿Cómo? Ay. Le voy a hacer el Mercy. No sé si le puedo hacer el Brutality. ¿Qué? Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ay, cómo la... Me gusta, me gusta. Satisfactoria, en verdad. Vale. Siguiente combat, putos. Vale. Ay, no se quema, pero qué. Oh, qué bueno. Ese combo es jodido, en verdad, ¿eh? Ya es el timing. Toma, hostión, que me llevo. Buena. Buena. Pa' él, digo, pa' mí no. Buena pa' él. Oh, qué buena. Ah. ¿Cómo? ¿Cómo? Buah, tío, no me lo esperaba para nada, la verdad. Qué buena. Muy buena. Muy, muy buena. Ah, me va a dar el Mercy. Perfecto. La cagé. La cagé, pero insanamente. Voy a intentar otra vez hacer el... Por última vez el Brutality. A ver si me sane. Y ya está. Vale, let's go. Última partidita. Tengo que darse nosotra, me gasta. Buena. ¿Cómo que eso me entra, tío? Se quemó. ¡Ay, qué buena! ¿Cómo te la esperaba? Hostias. Espérate que se me complica. Qué tonto que soy. Hostia, me he cagado en verdad en un momento, ¿eh? Casi me la lía. Uy, uy, uy. Joder, la capita de los huevos. Hostia, puta. Uy, uy, uy. Cómo me acabo de librar. ¿Vale? Y el Brutality, perfecto. ¡Uh! Ay, es verdad que es verde. Pues bueno, chicos, por aquí lo vamos a ir dejando. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Muchas gracias por ver el vídeo y recuerda que puedes dejar tu super ultra amigadino like. También puedes suscribirte si te gusta el canal y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo. Recuerda también que puedes apoyarme todavía más dándole al botón de al lado de suscribirse, aquí en donde pone unirse, y ahí podrás apoyarme todavía más. Muchas gracias por pasarte y pasa un buen día. ¡Chao! Chau. 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 ¡Gracias!